El plan paso a paso es una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de cada zona en particular. Estas son cuarentena, transición, preparación, apertura inicial y apertura avanzada. En el caso de la zona urbana Alicantén, el Ministerio de Salud decretó que a partir del martes 13 de octubre pasamos a fase 2 de transición. ¿Pero qué es la fase 2? Es que disminuye el grado de confinamiento y se puede retomar parte de las actividades, pero se evita una apertura brusca para minimizar los riesgos de contagio. ¿Qué está prohibido en mi comuna? El traslado a una residencia no habitual, prohibición funcionamiento de clubes y centros de día de adultos mayores, prohibición de atención a público en restaurantes y cafés, prohibición de funcionamiento de pub, discotecas y análogos, prohibición de funcionamiento de gimnasios abiertos al público, la realización de actividades deportivas que requiera salir de la casa durante los días sábados, domingos y festivos, cuarentena, centros de leam y prohibición de visitas, la realización y participación de eventos y reuniones sociales recreativas durante el horario de toque de queda y además durante todo el día, los sábados, domingos y festivos, suspensión de clases presenciales de establecimientos educacionales y el libre tránsito por fronteras terrestres y aéreas. ¿Qué puedo hacer? Puedes salir de lunes a viernes, pero no puedes ir a un lugar en cuarentena. Debes quedarte en casa los fines de semana y los feriados, solo podrás salir a hacer compras o trámites puntuales y esenciales con un permiso individual. Debes respetar el toque de queda, que implica que no puedes salir entre las 11 y las 5 a.m., salvo que tengas un salvoconducto. Puedes ir a trabajar si es que trabajas en un lugar que no esté en cuarentena. Participar en reuniones sociales y recreativas de un máximo de 20 personas en lugares abiertos y 10 en lugares cerrados. Las actividades deportivas están permitidas solo de lunes a viernes y solo en lugares abiertos públicos o privados. Los deportes colectivos pueden realizarse con un máximo de 10 personas. Cada vez que salgas con la autorización correspondiente, debes usar mascarilla, mantener la distancia social y recordar medidas como el lavado de manos y uso de alcohol gel. Las personas mayores de 75 años podrán salir de sus domicilios una vez al día, durante 60 minutos, lunes, jueves y sábado, entre las 10 y las 12 horas o entre las 15 y las 17 horas, portando su cédula de identidad y pudiendo ser acompañados por otra persona. El paso a una siguiente fase depende de todos nosotros. Si somos mesurados y responsables, pronto podremos ir avanzando gradualmente a otras etapas de este plan. Hoy, más que nunca debemos cuidarnos entre todos y todas. LICANTEN, mejor para ti.